Hola Hola Dime cómo estás Hola Dime cómo estás La, 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 la Maribel en Baola Hola Dime cómo estás Cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves Tú lo ves Yo soy el mismo Nada cambió Nada cambió Todo es igual Y ya no te nombro siquiera Y ahora ya puedo decir Hola Dime cómo estás Cuánto hace que no te veo Ya tú lo ves Tú no eres la misma Todo cambió Todo cambió No, no eres igual No, no eres ni tu sombra siquiera Y ahora Y ahora da pena decir Hola Dime cómo estás Ay, 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 ay Gracias por ver el video.